Buenos días, miren, aquí nos encontramos en un cerro en busca de pitayas. Salimos a las pitayas para recordar aquellos tiempos cuando está muy chavillos que mi papá nos traiga. Órale, aquí me encontré unas pitayas, miren, pero si pueden ver, están muy chiquitas porque no ha llovido. Ahí está las pitayas, aquí tenemos variedad de, tenemos ahí con este se hace el liste para los estropajos, tenemos también la sangre de grado. Esta sangre de grado sirve para los dientes, sirve para, esta es la sangre de grado, miren, esta es la sangre de grado. Si se fijan aquí hay pullas, esas se llaman pullas para hacer el liste de los estropajos. Miren, estos son, estos son los coquitos, los coquitos que dan la sangre de grado, nosotros no los comemos cuando estamos chavillos. Esa es la pitaya, les digo. Y aquí vamos caminando, aquí está otra pitaya, en la puya se da la pitaya. Aquí tenemos tunas, estas son las tunas. Y este es un inmenso monte de candelilla. Con la candelilla antes se hacía el jabón. Miren, todo esto es el extenso de tierra donde andamos recorriendo partes de la región lagunera de Durango. Aquí andamos en el cerro, no sé cómo se llama este cerro, pero aquí andamos, miren, ahí está la tuna, donde un pajarillo pues la agarró y se la comió. Aquí andamos, aquí hay más pitayas, miren, pero están verdes, miren. Si las mira, son esas de puntitos blancos, están verdes. Y aquí andamos recorriendo, aquí hay diferentes especies de monte seco, miren. Ahí tenemos ese, no sé cómo se llame, pero ahí está. Seguimos caminando, aquí este es el orégano, miren. Este es el orégano. Es orégano. Creo que este me va a llevar unos cuantos pedacitos de orégano. Para que vean ustedes directamente donde lo estoy cortando del monte. Este es un orégano fresco. Este es el orégano. El orégano sirve para la tos, para cualquier vía respiratoria. Toma orégano y se cura. Aquí apunte, todo esto que andamos haciendo aquí es el orégano. Ahí lo dejamos para que brote. Aquí hallamos más pitayas, miren. Pero como le digo, están verdes. Ahorita tenemos 10. Es de San Lorencito ahora. Una felicitación a todos los Lorenzos. Todos los que se llaman Lorenzos. Mi tío Lencho ya está en el cielo. Miren, por aquí si vemos hay mucha pitaya. Pero está verde, miren. Unas que están no tienen, miren. Creo que hasta unas plantitas me voy a llevar. Para sembrarlas ahí en la casa. Miren, pitaya. Pero está verde todavía. Ahorita lo que venimos haciendo es un... Aquí tenemos más sangre de grado, miren. Estamos haciendo un video donde miren que también aquí en el cerro se encuentra la fruta. Fruta silvestre. Fruta muy buena. La pitaya sirve para varias cosas, eh. Sirve para la presión. Sirve para controlar varias enfermedades. Así es que ahorita andamos aquí caminando por los caminos extensos de piedras. Aquí en el cerro libremente. Miren, ahí está la pitaya. Pero le digo, tiene puras verdes. Pero aquí andamos, miren. Aquí vamos. Todo esto se lo llevamos directamente en vivo. De a todo color. Miren, aquí hallamos más orégano. Bueno, pues no venimos al orégano. No venimos al orégano. Pero el orégano es lo que andamos encontrando. Entonces, orégano, vamos a llevar. Todo este es puro orégano. Orégano natural. Orégano. Orégano natural. Orégano del monte. Directamente. Directamente. Miren. Aquí tenemos más orégano, miren. Este es el orégano. Como no hay pitayas, pues. Ahí vamos el orégano. También sirve el orégano. ¿Qué tal lo que diría con? El orégano se le puede enseñar a todas cosas. Mire, está la pitaya. Pero si la ves, está verde. Ahí volveremos en otra ocasión. Aquí tenemos aquí para, para, miren. Aquí hay más orégano. Si se fija, aquí en el monte. Mire, estas son las pitayas. Entiendan cuáles son las pitayas. Ahí están unas que no están verdes. Esta es en la otra ocasión que regresemos. Ya ven a estar buenos, eh. Miren, si se fijan libremente donde andamos en el cerro. Aquí andamos. Sacando este video. Para que vean que en el cerro hay vida. Ahí está la pitaya, miren. Pero está verde, como le digo. Todo está verde. Las pitayas. Miren. Ahí están las pitayas. Pero verdes. Verdes. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que esperar. A que maduren. Yo pensaba venir como del 15 en delante. Pero se propuso la, la avenida para ahora. Se hizo la avenida para ahora. Y aquí andamos, miren. Entonces, hay mucha pitaya, miren. Miren. Toda esta es la pitaya. Si miramos, miren, andamos aquí. Sangre de grado. Hay de los que vean este video, hierberos. Si quieren sangre de grado. Nomás háblenme. Díganme a mi correo. Y les surto de sangre de grado. Miren, ahí hay orégano grande, miren. Aquí hay orégano grande. Donde como que no han venido a piscar. Porque gente viene, no cree. Gente viene, que sabe cuándo hay orégano. Viene a... A juntar orégano. Porque de aquí vive también la gente. Miren. Este es gobernadora. La gobernadora sirve para muchos remedios también. Para el mal olor. Si usted tiene mal olor en los pies. Ponga gobernadora en sus zapatos, en sus tenis. Y a bailar de caballito. Miren. Aquí andamos. Aquí andamos. Llegamos. Aquí hay más pitaya, pero verde. Como les decía, miren. Esta es la candelilla. De ese hace jabón. Con esta la gente lavaba antes. Me platico con mi papá. Ahorita por ahí anda mi papá. Le vamos a hacer unas preguntas. Él anda conmigo aquí. Recordando cuando ellos nos traigan a la capa de estos cerros. Miren. Aquí hay el orégano. Aquí está el orégano, miren. Directamente desde la planta. Desde donde el orégano se da, miren. Aquí está. Esta es una planta de orégano. Vamos a pasar a cortarle unos cuantos hojas de orégano. Se me olvidó traer un costal, pero para la otra sí lo voy a traer. Usted sabe que aquí en el cerro, si viene a buscar una cosa y no hay, pues puede llevar otra. Miren, aquí está el orégano. Esa es la flor del orégano, miren. Flor de orégano. Esta es la flor del orégano. Este es orégano floreado. Miren, este es el orégano. Este es el orégano. Directamente del cerro. Miren. Miren. Miren.